En aras de la transparencia, señor presidente, aquí está el consejero que tiene como referente la transparencia. En aras de la transparencia, tengo solicitada desde antes del verano del año 2014 la documentación que se envió a Bruselas y todavía no se ha entregado este grupo parlamentario. En aras de la transparencia, entréguese esa información. En aras de la transparencia, señor presidente, el que fuera consejero anterior, señor Campos, dijo que no entregaba esa documentación a un representante del pueblo porque no se fiaba. En aras de la transparencia, entréguese esa información y, si no, no se llene la boca de transparencia. Ha hecho referencia usted a los estudios y al informe de Loite y también ha hecho referencia a la Cámara de Comercio. Hombre, Loite está muy habituada a hacer trajes a la medida, como el informe o los informes que en su día se hicieron sobre el número de vehículos que iban a utilizar la autopista de viaje Cartagena-Vera. Pero es que, precisamente, Loite se caracteriza por los fiascos continuos y constantes, hasta el punto de que el supervisor de auditorías ha abierto un expediente sancionador contra Loite por las auditorías, por las auditorías, los trajes a la medida que hizo con las cajas de ahorros, entre ellas con Bankia. Precisamente, el estudio de Loite no es un elemento en absoluto fiable con el que podamos contrastar la información. Ha hecho usted referencia a una serie de datos que yo quisiera contrastar y plantear aquí con claridad y nitidez. La longitud del aeropuerto de San Javier son 2.500 metros y la anchura de 45, frente a 3.000 de Corvera y 45 de ancho de Corvera. Por tanto, es muy similar. No hay tal diferencia a la que usted hace referencia. Además, en San Javier ha habido, en ocasiones, cargueros con varias toneladas de atunes a Rusia y flores cortadas a Holanda. Es más, le digo más, señor presidente. Este lunes se atendió un Boeing 737-900 con capacidad para 215 pasajeros con destino a Kiev, vuelo directo de un equipo de fútbol de San Javier a Kiev. Por tanto, esas limitaciones a las que usted hace referencia no son en absoluto ciertas. Le han informado mal y siguen sin responder a las limitaciones que entraña el sistema de limitación aérea Romeo 63 y las repercusiones que tiene sobre Corvera, que las tiene indudablemente. Yo voy a defender aquí la necesidad del mantenimiento del aeropuerto público de San Javier. Es más, creo que hay que potenciarlo. Creo que hay que potenciar el aeropuerto público de San Javier. Inicialmente, la empresa privada quiso concurrir sin necesidad de que se plantease el cierre de San Javier. Ahora, eso sí, no lo plantean inicialmente y cuando ya resulta que la competencia les puede resultar perjudicial, entonces plantean la necesidad del cierre. Viva la libre competencia. Viva la libre competencia en ese planteamiento. Y también la propia empresa es la que plantea al Gobierno, la principal empresa es la que lo plantea, es decir, al Gobierno, la necesidad de que se le dé una salida para poder incumplir el acuerdo que hay con el Gobierno, el contrato que hay suscrito con el Gobierno. Por eso se aprueba el aval con renuncia al beneficio de exclusión. ¿Por qué se aprueba? Porque se sabía que se iba a incumplir, porque se sabía que se iba a ejecutar el aval. Por eso se aprobó, intencionalmente, porque no tenían capacidad, porque la propia concesionaria sabe que no puede llevar adelante y gestionar de manera satisfactoria el aeropuerto de Corvera. Ahora, usted plantea como salida que el pago se planteará en su momento repercutiéndolo en el canon. Será con el canon de la nueva concesionaria. Bueno, habrá que ver quién va a ser la nueva concesionaria y luego el canon. ¿Y si el canon es…? ¿Y si el resultado de explotación es negativo? ¿Qué hacemos? ¿Y si hay pérdidas? Porque hay muchos aeropuertos que tienen pérdidas. ¿Y si hay pérdidas, sobre todo, teniendo en cuenta la ampliación que ha habido del aeropuerto del Alter, teniendo en cuenta las limitaciones del sistema Romeo 63? Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Vamos a tener que asumir, en consecuencia, las pérdidas, como hemos tenido que asumir las pérdidas de la banca, como hemos tenido que asumir las pérdidas de la autopista de peaje Cartagena-Vera. Vamos a tener que asumir las consecuencias. Y ahora mismo, precisamente, San Javier se encuentra al 35 % de su capacidad. Si pudiera rendir al 100 %, sin duda alguna, los beneficios que ha obtenido, que ha obtenido beneficios serían considerablemente mayores. Sin embargo, Corvera ha ido variando también incluso las cifras de previsión de pasajeros. Inicialmente dijo que necesitaba cuatro millones para poder ser rentable y obtener beneficios. San Javier, con un millón solo, ya obtiene 5,3 millones de beneficios. Voy concluyendo. En el año 2012, la previsión de Aeromur era de 2,8 millones de pasajeros. En diciembre del año 2014, Aeromur dijo que para 2015, 915.000 y para 2016, 985.000 pasajeros. Eran su previsión, previsión que han ido progresivamente rebajando. Desde luego, ustedes son los responsables del fiasco, son los responsables de la quiebra que supone, sin duda alguna, un elemento más de la quiebra de la propia comunidad autónoma. Nosotros siempre hemos defendido la necesidad de un aeropuerto público en la región de Murcia, pero la referencia nuestra es San Javier. Y nosotros vamos a estar en la defensa, capa y espada, del mantenimiento del aeropuerto público de San Javier y vamos a defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras del aeropuerto de San Javier, que son más de ochenta. Ustedes no los han defendido. Ustedes han mentido sistemáticamente y han llevado la quiebra a la región de Murcia y ahora pretenden engañar nuevamente a los trabajadores y trabajadoras de San Javier, ahora que tenemos un escenario electoral. Sí, pretenden engañarles y nosotros vamos a estar con ellos y lo vamos a estar defendiendo. Señor Maestro, guarda y silencio. Concluyo diciendo que en mayo se comenzarán a resolver los problemas, porque no estará gobernando el Partido Popular. Gracias. 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 SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA 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 DE Gracias, señora presidenta.